Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Arranca ya fue en otra jornada maradoniana. Arranca por izquierda el genio del mundo mundial. Claro que sí, amigues. Claro que sí. Sigue el homenaje a Maradona. Hoy tendremos un notón con Eduardo Cántaro. Historiador del fútbol, historiador del deporte, que ha escrito la historia de los mundiales nada más y nada menos. Y vaya si el Diego es un protagonista de los mundiales. Vaya si lo es. De varios, no solo del 86 en el que salimos campeones, también del 90, del 94. Hay mucho para hablar. Vos quedate. El amor, bebamos del veneno de Dios. Como aquella vez, con Moisés, vivimos el rechuelo en tres. Porque se fue el amor, tomemos por asalto un fervor. Como aquella vez, en Liñez, hicimos el amor en tres. Porque se fue el rock and roll. Adentémonos de llorar los dos. Veamos los pies. Por favor. Saludemos todos juntos el sol. Para el mundo de Dios. Vámonos de llorar los dos. Veamos los pies. ¿Por qué te llamé? 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 10 y 15 de la mañana arranca Ya fue tu programa favorito En la historia del mundo mundial Que lindo, vacho Que lindo, viernes, joda, joda, joda Si, estamos re Full joda, o no Después de un funeral tremendo Del ídolo máximo del deporte argentino El diegote unículo popular Que ayer terminó Terminó su recorrido En el funeral de Bellavista Ese que arrancaba allá en Villafiorito Ayer terminó en el Cementerio, perdón De Bellavista En una odisea que seguimos Muchos de nosotros a través de la televisión Y los medios de comunicación Y que fue a lo Diego El chofer se pasó de la salida que se tenía que pasar Es más o menos Por ahí o no Por ahí Me daba mucha gracia Ver como mucha gente criticaba ¿No? El operativo Y como se hizo Y todo eso Como si esperaran, no sé Que Argentina fuera de repente Un país donde nunca existió Maradona Digamos, ¿no? Lo más maradoniano que se puede hacer Para despedir al Diego Es hacerlo de la forma argentina Un poco sí, amigo Un poco sí, boludo Un poco sí Había que equivocarse ahí de puente ¿Me entendés? Había que Tenía que haber quilombo Es fútbol Hubieron barra bravas ayer Claro que sí Hubieron barra bravas Se llevaron ahí La tensión en un momento importante Cuando se enteraron Que no iba a extenderse El velatorio del Diego Se pudrió la momia Hubo cascotazo Garrotazo Tiro Vamos, Diego Sí, sí, sí Llegaron los barras descontrolados En una cuando no había más tiempo Para que ingrese la gente De a pie Los civiles Le permiten ingresar A la barra de Gimnasia de la Plata Por el costado Y no siguiendo El camino que estaba haciendo la gente La gente se recalentó Y ahí obviamente La policía nuestra, ¿no? Que es una policía Muy profesional Que hace lo posible Con tal de no tirar un tiro Pero Se les escapó ayer Y empezaron con los balazos de goma Los palazos Eso también es parte De la Argentina Y se vio ayer Sí, yo también, Luis Yo también, Luis Olvidate Yo también Y vos también Mi querida amiga Mi cuequiper Mi socia Señorita Arroba tu TF Ay, chica Es menos mal que es viernes Viernes Menos mal que es viernes, amiga Te pintaste los ojos Estás divine Estoy divine Me pinté los ojos Boludo, perdón, eh Voy a Si me lo permiten Voy a salir Cuatro segundos del tema Maradona Sí, por supuesto ¿Qué te pasó? Pensé que no terminábamos esta semana No, boluda Y eso que fue corta, eh Pensé que yo tampoco llegaba Al final de esta semana No, total Terminábamos todo en Bellavista Terminábamos todo en Bellavista ¿Qué onda esta semana? ¿Qué onda esta semana, boluda? Tío, quiero decir que Sí Lo vengo diciendo cada vez que pasa algo que no amerita sorpresa Basta de sorprendernos Eso, tal cual Es lo que yo decía Tipo, basta de sorprendernos ¿Qué querían un velorio como en Suiza, boludo? No es Blatter Es el Diego Bájenle la capacidad de sorpresa que tienen O sea, chicos, por favor Si se sorprenden tanto Y las cosas que se sorprenden Es que no están prestando mucha atención O sea, si ustedes Me encanta eso Si ustedes prestan un poco de atención Al mundo en el que viven No les puede sorprender Una mujer como Soledad Acuña Diciendo las cosas que dicen Claro No les puede sorprender Que el velorio de Diego Haya sido lo que fue No les puede sorprender Que la policía de la ciudad de Buenos Aires Reprima No No digo que seamos imparciales Ante esta situación Por supuesto Que no lo denunciemos Que no lo repudiemos Y que no Que no Que no sigamos Repudiándolo todos los días Que podamos Y encontrando medios De generar la presión necesaria Para que esto Efectivamente deje de ocurrir Ahora Sorprendernos Claro Entendés Ay, no puedo creer Lo que está pasando Hay gente tomando vino Dale, boludo, dale Sale a la esquina de tu casa Apagá la tele Quiero hacer una pregunta Es una pregunta muy gorila La que voy a hacer Me encantan esas preguntas Son las mejores Pero un poco necesito hacerla Hacela, amiga Este es el momento Nadie laburaba De toda la gente Que estaba ayer Vos dudas Sabés que en una Pensé lo mismo Nosotros estábamos acá Re laburando Siguiendo todo De la pantalla de la radio Yo entiendo que estamos En un momento muy complejo De la economía argentina Que mucha gente De verdad No tiene el trabajo O sea, yo sé Que mucha gente No tiene el trabajo Que el 50% del país Es pobre Y es un montón Ahora, toda esa gente Que estaba ahí Nadie labura Nunca Nadie labura Nunca, no Tampoco nunca, Cristina Tampoco nunca ¿Qué onda en sus laburas? Nunca Decretaron paro en sus laburas Los dejaron ir Yo me imagino jefes rehortidas Diciendo, che Voy a ir a ver Voy al velorio Y digo, sí, vayan Claro Hoy estamos toda La oficina de luto ¿Te imagino queriendo? Sí que existen algunos Maradonianos, Cristina La empresa Techin ¿Te imaginas Paolo Roca, chicos? Está de luto Por Diego Armando Maradona Cerramos, ¿eh? Hoy Los que quieran ir Al velorio de Diego Pueden ir No se les va a descontar Ni el día Ni el presentismo Gran jefe O jefa O se les va a descontar El presentismo Y lo dejo a su criterio Bueno, ahí está bueno igual Y la gente fue igual Te da la opción Te da la opción Vos decís, bueno Tampoco es que la jornada laboral En Argentina sale muy cara ¿Me entendés? 500 pesos Por 500 pesos me voy a verlo al Diego Me tomo un vino con un muchacho Y sí, y sí, Luis Y sí, es así Bueno, nada Eso Eso tengo para decir Y nosotros lo seguíamos desde acá, amiga Comunicando con el compromiso informativo de siempre Hermoso Qué lindo llegó Cristina Qué tremendo cuando llegó Cristina Después me enteré de todos los pormenores, amiga De todo lo que pasó Ay, contaba Por lo bajini ¿Chisme? Sí Quiero todo Cristina estaba homenajeando al Diego T en el Senado Porque ella era la presidenta del Senado Sí, claro Y bueno, resulta que se venían las 4 de la tarde Estaba la Claudia, la Dalma, la Janina Y ahora sumo la Jana Ahora sumo la Jana Que es la otra hija del Diegote Sí Estaban ahí, viste Al lado del féretro Y pasaba la gente Y se venían las 4 de la tarde Y el Albert, el presidente El Santi Cafiero El potro máximo del gabinete Y muchas de ellas Empezaron a decir Che Hay como un palo de gente acá afuera ¿Quién se va a hacer cargo de decir que esto se cierra ahora? Claro O sea, cuando digamos que esto se cierra Yo los conozco a los muchachos Dijo Alberto Es tan difícil entenderlo Claro, sí, Cristina Y a Claudia se le hizo difícil entenderlo Dijo yo corto a las 4 Olvidate, amigo Primero fue Alberto a hablarle Y no le dio pelota Después fue Santi Cafiero a hablarle Y tampoco se dio Claudia Fueron otros Este Otros funcionarios a hablarle No se dio Y cuando va Cristina Cristina va de sopetón Llegó en 15 minutos del Senado A La Casa de Gobierno Sí Por pedido De Alberto Fernández Para que intente convencer a Claudia De que lo extiendan De que lo extienda Por eso vos la ves en un momento Cuando Cristina está hablando Con Con Claudia Que le hace el gesto de Le señala para atrás Le dice Vamos a hablar Mirá que hay No Mirá los muchachos Mirá los muchachos Se están colgando de las paredes Boluda Están con el cuchillo Entre los dientes Y un vino en la mano Lo que pasa es que A ver No había No había una cantidad de horas Suficiente Para que la gente vaya Pensá que después De las 4 de la tarde También hubiese sido una locura Porque toda la gente Que salía de laburar Hubiese ido también Se hubiera renovado esa fila ¿No? Entera Sí, no es que hubiese terminado En esa fila A las 4 de la tarde La gente sale de laburar 4, 6 de la tarde La gente sale de laburar A las 8 de la noche De la cola hubiese sido interminable Las opciones eran O hacer algo simbólico A un ratito Que hasta las 4 Que además es un horario Que justamente te garantiza Que no vaya tanta Tanta cantidad de gente Porque mucha gente No puede No ir a trabajar No tiene esa opción O hacerlo 5 días seguidos O sea Para realmente abarcar Toda la gente Que quería pasar A ver El cajón de Diego Tenés que estar 5 días La familia no creo Que tenga ganas De tener el cajón de Diego 5 días ahí tirado O mucho más tiempo Es una locura La verdad Es re agotador O sea Más allá de que vos creas En todo ese sistema de seguridad No te da confianza La gente está re loca En algún momento Algunos se iban a tirar Arriba del cajón Iba a abrir el cajón Diego se iba a caer ¿Qué iba a pasar? Cuando yo quedaba una amiga Un par de minutitos nada más Y vos veías que los que entraban A saludar al Diego Lo hacían de una manera Más descontrolada Que todos los que habían venido antes Agarrando la valla Así que tenían que venir Los de seguridad Y los tenían que agarrar Medio de la ropa Y sacarlos de ahí Como que los muchachos Ya estaban en una Me llevo un pedazo del Diego Sí, por eso Era complicado Y yo creo que Claudia también Vio ese clima Vio que la gente también A medida que pasaban las horas Llegaba cada vez En un estado más Descontrolado Sí, más descontrolado Total Y llega un momento En el que uno como familiar También dice Bueno, listo Fue simbólico Preservemos también El cuerpo Preservemos la salud mental De Claudia La integridad de la gente Que se queda La integridad La integridad De la Casa Rosada La Casa de Gobierno Claro Hicieron mierda El buto de Yrigoyen Por eso Como que está todo re bien Un ratito Me parece que en un momento Ya se descontroló Y ameritaba terminarlo Y que no está mal Es como Para qué lo haces Tras cuatro y la otra Y no lo hubieses hecho No, fue simbólico Y un montón de gente Pudo pasar a verlo No es No lo hubieses hecho Claro Digo, fue un hermoso momento Pudo pasar un montón de gente Un montón de gente Le hicieron una pila Una montaña de remeras De remeras Sí, de florcita De camiseta Me parece como que Estuvo bien La verdad Yo no tengo nada malo Para decir De cómo lo manejaron La cosa se generó La disyuntiva se genera Porque bueno Uno a la vez Se pone en el lugar De la familia Y dicen la verdad También en una Quieren estar tranqui Y despedirse De su ser querido Está bien que el Diego Es un ícono popular Y medio que Se siente un poquitito Como que es un poco de todo Ayer escuchaba Escuchaba los testimonios La gente que estaba ahí Y por ejemplo Había una señora De Fiorito Y ella decía Es un poco más nuestro Que de todos Pero asumiendo Que el Diego Es de todos ¿Me entendés? Asumiendo como que El Diego es de todos Y por eso es que También era la cosa De bueno También es nuestro el Diego Sí, pero tiene una familia No, o sea Se entiende Si vos después Vos después te vas a hacer cargo Del entierro Del cuerpo Del traslado No Por eso De toda esa logística Y de toda esa secuencia No se hace cargo No nos hemos cargado todos No, claro Se hace cargo Tres personas Básicamente Entonces como un poco también De respeto a eso Entiendo ese sentimiento De que Diego es de todos Y comparaban Con el funeral de Evita Que duró 16 días Con el de Perón Que duró dos Pero son figuras De la No sé Está bien que el Diego Era Tenía mucha carga política También Pero es distinto ¿No? Y son decisiones De la familia Que uno tiene que cerrar el culo ¿Viste? También un poco Y respetar No sé Está re lindo El sentimiento popular De que Diego es de todos Pero de vuelta Tiene una familia Tiene una familia Que está pasándola bastante mal ¿No es que? Sí, y que no es de ahora también Digo, nosotros Evidentemente había Una información Que capaz Se tenía hasta ahí Pero Diego estuvo re grave Estuvo enfermo Muy deprimido Pobrecito La familia que se turnaba Para ir a verlo El susto que se habrán pegado Cuando se hizo la última operación Entonces también viene como Sí ¿No? Hay ahí como Todo un trasfondo Que bueno Ya uno también está agotado Como familia Y hay veces que te pasa Cuando viviste mucho La decaída O la recaída O algún familiar tuyo Cayendo a pique Ya querés terminar Con esta locura Claro Y es lo más lógico Y es lo más lógico Amiga La verdad es que Sí, completamente Y después Además fue El momento Donde El coche fúnebre Lo lleva Hasta El cementerio Allá en San Miguel En Moreno El cementerio de Bellavista Y la gente También pudo saludarlo Desde Desde las calles ¿Viste? Hay un montón de gente Lo pudo saludar también Entonces es como Más allá del caos ¿No? Por suerte también No pisaron a nadie Porque mucha gente decía No, la gente se para en la ruta Y bueno Es el Diego También decían También decían que Por cuestiones del operativo Hicieron eso de día Porque haberlo hecho de noche Hubiera sido mucho más riesgoso Porque no tenés la iluminación Correspondiente Para andar esquivando Las millones de personas Los miles y miles de personas Que estaban en los costados De las calles Y de las rutas Tratando de aunque sea Saludar el cajón Porque a todos nos gusta Caber más de noche Y claro En la noche En la noche La noche es la noche Así que nada Y pasó toda esa cosa Que ya esperábamos Que iba a pasar Este Que era alguna Alguna cuestión Que no saliera del todo bien Como el chofer Equivocándose de salida Para bajar E ir al Al cementerio Este Se equivocó de salida Tuvo que dar la vuelta Se mandó por colectora En colectora Había una banda de gente Una banda mal de gente Fue tremendo La gente está desquiciada También La gente desquiciada Desquiciada la gente Desquiciada la gente Y yo llegué a casa Y ni siquiera acá en el centro Se podía mover bien El colectivo Que a mí me deja generalmente Por la calle Belgrano Me dejó en Juan de Galay Es decir A 10, 15 cuadros Me dejó donde me tendría que dejar Porque Porque no No se podía pasar Y estaba todo trabado Hasta mi casa Estaba todo trabado Yo vivo Bastante lejos del centro No súper lejos Pero vivo A 20 cuadras del centro Y estaba hasta Hasta la esquina de mi casa Estaba todo recontra trabado Y entro a casa Y estaba Mi novia estaba llorando Porque estaba viendo La gente emocionada Llorando en la calle Aunque sea tratando De saludar así Con la manito al Diego ¿Me entendés? Sí, sí, sí Y eso te emociona también ¿Me entendés? La gente queriendo Aunque sea saludarlo Saludar al cuerpo del astro Que ahí se iba Ahí iba a terminar su camino Que arrancó en Fiorito Y que terminó En el cementerio De Bellavista En verdad no terminará Ahí La historia del Diego Va a quedar Ayer tuvimos También muchos recuerdos Del Diego Mucha imagen del Diego Mucho Esto decía el Diego En tal ocasión El Diego Y nos ha regalado frases Y momentos Épicos Épicos el Diego De entretenimiento A tope Ayer repasaba En el momento Donde Porque fue mucha gente Dejar flores En Segurola y Habana Que es la esquina Donde él lo invitó A pelear al huevo Toresani Muy bueno Y volvían a mostrar El video Porque él vivía por ahí ¿O no? Él vivía ahí Justo Segurola y Habana Es más Frenci Marconi Como nosotros decimos Frenci Marconi Él decía Segurola y Habana Invitaba a pelear Al huevo Toresani Con el cual después Se hizo muy amigo Del huevo Después de esa Después de esa situación Pero En el momento Se pelea él En un partido Con el huevo Toresani Que creo que jugaba en Colón Porque el huevo Toresani Decía que él Había pedido al árbitro Que lo eche Y él dijo Y yo no le pedí nada Pregúntenle a la bolina Y si no Toresani Te espero en Segurola y Habana Pero no solo dice Segurola y Habana Le dice la dirección exacta Y el piso Séptimo piso C Te espero ahí A ver si me durás Treinta segundos Le dice el Diego Con un mechón rubio acá El arito de oro largo Como si fuera No sé Que le llegaba hasta el hombro Qué personaje Qué personaje Y ver ese tipo de imágenes También nos hacen despedirlo Con una sonrisa Ver ese tipo de cosas Más allá de las negativas Como siempre destacábamos Esta no es el momento Para hablar de las negativas Que tiene Arrolete Tiene más una colección Ayer siguió Toda esa rosca Ayer fue una locura Ayer fue peor Que el otro día Sí, ayer fue peor Que antes de ayer Aquel día Y empezaba nada Eso Un montón de momentos Y frases muy locas De él como Los dirigentes de Boca Son más falsos Que un dólar celeste Y a partir de ahí Todo el mundo Empezó a utilizar Dólar celeste Bueno, que la sigan chupando Que la sigan chupando Referirse, no sé A Clinton Cuando no lo dejaban Entrar a Estados Unidos Yo quería ir a Estados Unidos Pero la cabeza El cabeza de termo De Clinton No me deja entrar Acá está Y encontré A Torezani Le dije en la cancha Que vivo en Segurola Y Habana 4310 Séptimo piso Que me venga a buscar Y vamos a ver Si me dura más de 30 segundos Es increíble Aparte un enano así El Diego ¿Entendés? John que además Siendo la figura Que él le decía A todo el mundo En la dirección De su casa Es boludo Pero un loco ¿Entendés? Un loco En Bendito usan siempre Ese video Donde él dice Su DNI completo Diego Armando Maradona DNI 14276572 Lo dice ¿Para qué? ¿Me entendés? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Me entendés? Es que yo creo Que el John Ya era como Bueno Igual todo el mundo Sabe todo de mi vida Un poquito más Que me chupo Bueno Tal cual Tal cual Tal cual Este Después No sé Ese tipo de cosas ¿No? Él se le escapó la tortuga Que dijo A partir de Es una frase Que él dijo Refiriéndose a un embajador De Estados Unidos ¿Se le escapó la tortuga? Es una frase de Diego Claro Lo que todos decimos Se le escapó la tortuga Tenemos un montón de esas Que mucha gente No tiene ni idea Pero son todas del Diego Esa frase no es del Diego Re contra ¿En serio? Cabeza de termo Esas eran latiguillos El Diego Se le escapó la tortuga Era una que decía Muy seguido el Diego Quizá no la inventó él Pero sí la hizo popular Sí la hizo popular La hizo popular Como tantas otras Como tantas otras frases Y también Te emocionaba Porque de repente Te mostraron el video De él chiquitito Con 12, 13 años Este Filmando Lo estaban filmando Ahí él Todo pibito Ahí con la remera Recién terminado De entrenar Y diciendo Mis sueños son dos El primero jugar un mundial Y el segundo salir campeón En el año 70 Tenía 10 años el Diego ¿Lo tenemos? ¿Tenemos alguna de esas frases? A ver Vamos a escuchar alguna Bienvenido a Maradona Uh, mirá cuando volvió Cuando volvió a Boquita Mirá Maradona apura este lateral Buscándolo al jugador Canigia Allí estaba Unale Allí está Torezani Allí viene Ahí es cuando se pelea con Torezani Allí está Maradona Diciéndole algo A propósito De Torezani Re peleador el Diego Diego que sigue con Torezani Pero le está pidiendo Que no se meta Lo sigue Lo sigue peleando Lo sigue peleando Torezani Hay jugadores de Boca Que están intentando separar Torezani no para de protestar Y quiere pelearse Está molestado Torezani Lo echamos a Torezani Además ahí Maradona Era Maradona Ni en pedo me peleaba con Maradona Re Maradona Sos el enemigo número uno del pueblo Te peleaba con Maradona ¿Me entendés? Por la protesta de Torezani Con Maradona Y el Diego lo quería pelear El Diego lo quería pelear Gil personal ¿Qué pasa en el banco de Colón? ¿Qué le pasó a Torezani? Ahí está No, no entiendo No entiendo a la Molina primero A mí me echó Maradona A mí me echó Maradona Y después lo que diga Maradona Cuando escuche esto No me importa un carajo Lo que sí Quisiera tenerlo enfrente A ver si me dice las cosas Como me dijo De que después del partido Me iba a agarrar Está bien Yo me la banco Lo iría a buscar hasta la casa A Torezani le dije En la cancha que yo vivo En Segurola y Habana 43-10 Séptimo pitch No tengo ningún problema En que me venga a buscar Que me venga a buscar Porque estoy cansado De esto de lo de pico ¿Viste? De lo de pico ¿Viste? Estoy cansado de lo de pico Que cuando De acá De acá Son todos guapos Ahora después cuando hay que poner la cara Quieren separar No, no, no Que le pregunten a la Molina A ver si este tiene cara Este Torezani Que no existe Que no existe Y vamos a ver si me dura 30 segundos ¿Qué talás? ¿Qué talás? Igual Se repicó Van con a Torezani Que se le plantó A Maradona ¿Cuánta gente Se le habrá plantado A Diego Armando Maradona? Poquitos o no Sí, igual tengo preguntas Bueno, hoy se las voy a hacer a Edu Ah, y porque hoy tenemos Eduardo Cántaro El historiador deportivo Autor de la historia De los mundiales Voy a estar hablando con nosotros Le voy a hacer preguntas Sobre el juego de Maradona Bien ¿Sobre el juego? Sobre cómo jugaba Maradona Porque no disfruto O sea, yo no Claro, vos sos más chica que yo incluso Sí, Maradona futbolista Nunca vi un partido de Maradona Vi las jugadas que todos conocen Vi los goles Vi ese tipo de cosas No vi nunca 90 minutos de Maradona Un partido, claro Jamás en la vida Mucho menos de Boca Lo vi en los mundiales Y en los goles En los goles más históricos, ponele Sí, la verdad que no No me interesaba el fútbol Tampoco Digo, creo que la vuelta de la Boca Yo no era tan chica Tendrías como 5, ponele 6 Ah, bueno, sí Eras chiquita Sí, eras chiquita Yo era chico también Bueno, está bien No lo pude disfrutar Pero después tampoco me interesaba tanto el fútbol Como para verme 90 minutos de un partido de hace 25 años de Maradona Claro Una cosa del fútbol Pero me interesa Me interesa saber si era Si pegaba mucha patada Cuáles eran sus cualidades Si se la picaba Si la picaba todo el tiempo Si era de pelearse mucho Era re de pelearse, amiga Me gusta Y mirá la habilidad Ahí le estamos viendo un video histórico Eso es espectacular Un calentamiento del Napoli Con el video de Con la canción Life is life Este Que tiene la letra más ridícula del mundo Porque es una gran canción, digámoslo Y el Diego bailando y haciendo jueguitos Sin que la pelota se le caiga en ningún momento Tremendo Ayer tu amigo Nicolás Tagliafico, amiga Jugó El Taglia El Taglia jugó Y le pidió a la gente del Ajax Él juega en el Ajax de Holanda Le pidió a la gente del Ajax en el calentamiento Que le pongan esta canción Y él intentó bailar como el Diego haciendo jueguito Para homenajearlo ¿Y le salió bien? No, porque este jueguito que hace el Diego es imposible No sé quién podría jugar la pelota así Pero siento que Taglia por lo menos bailar Bailaría bien Hizo lo que pudo Taglia Y además es muy potro y muy carismático Es muy potro Lo queremos mucho No sé si Clarita está escuchando esto ¿A Clarita también es fan de Taglia? No, no, Clarita es fan de Taglia Yo juego con Taglia porque es Clarita Por ella Claro Mirá vos Clarita es fan de Taglia Mirá vos Bueno, Messi también le hizo su homenaje En el entrenamiento hoy del Barcelona Ayer hizo un posteo Hoy en el entrenamiento del Barcelona Hicieron un minuto de silencio Y se largó a llorar la pulga Y ahí yo venía bien, ¿me entendés? Yo ya venía bien Ah, Messi lloró por Maradona Y sí, claro Quiero ver eso Y ahí como que se pone ahí para abajo Y yo venía bien, ¿viste? Yo venía bien ahí Y ahí otro gol pasó Y debe ser difícil Debe ser difícil Creo que voy a llorar Si veo a Messi llorar por Maradona Yo soy, perdón No me odien Ustedes saben que no soy tan maradoniana Muy vendepatria Capaz muy de cheta Pero yo soy muy ¿Cómo se dice? En estos días te remaradonizaste, amiga Me maradonizo un toque Pero soy muy ¿Cómo se dice? Más que nada para pelear con los santis Te remaradonizaste Es que para mí En la vida Es como que Dime quién te bardea Y te diré quién eres Como Muchas veces me pasa que cuando Y esto ayer también lo subí a Ian Y me pareció muy interesante Hay veces que cuando no sabés bien De qué lado pararte Fíjate quién está de la vereda Enfrente a veces también ¿No? Me parece como que es Es bastante clave Entender eso A mí me sirve mucho Ver quién está en la vereda Enfrente Como para reafirmar Que estoy del lado correcto Total Un poco con Maradona Me pasó eso Como dije Bueno, evidentemente En medio de la calle Me va a atropellar un auto Tengo que elegir un bando Y hay un bando En el que claramente Claramente no estoy Y Ian ayer subí Algo muy lindo Que es cuando también No sepas para qué lado encarar Fíjate dónde están Los pañuelos de las madres Y ahí vas a Y ahí vas a tener Una guía más precisa De por dónde tenés que ir ¿No? Sí, sí, sí Así que es verdad Que estoy un poco maradona Pero yo soy muy Team Messi Soy muy fan de Messi Sos más Messi Es que lo vivimos nosotros A Messi, amiga Ya full consciente Ya éramos re consciente Cuando apareció Sí, disfruto mucho De ver a Messi Lo veo jugar Y lo disfruto un montón La verdad que sí Y él De vuelta Me parece como una gran discusión De esto De quiénes son nuestros ídolos Y qué tanto nos representan Y los ídolos populares Cómo representan Más allá de que Creo que Maradona Justamente es El ícono que es Porque representa muy bien Toda la dualidad Las construcciones argentinas A mí me gusta también Un tipo Más allá de lo cheto Y lo tibio Y un montón de cosas Que se le cuestionan a Messi Que claramente lo es Sí Me gusta también Como poder decir Bueno, también tenemos referentes Que son Tranquilitos Perfil bajo Perfil bajo Padre de familia Como que también podemos hacer eso ¿Viste? Porque si no parece que solo podemos ser La Ginóbili también No es que solo podemos ser Unos drogadictos de mierda Como bueno Podemos ser todo Entonces Messi me parece Que está bien también Messi está re bien Como líder popular Pero el único problema El único problema que tiene Messi Es que existió Maradona Antes que él Si no Nadie le diría Ni mu a Messi Te lo amaríamos Como mamamos al Diego Sería algo así Igual me gusta A mí personalmente Ahora que lo pienso También me gusta un poco más El trasher de Maradona Y a uno A mí me gusta Mis ídolos Mis ídolos Tienen que ser un poco trash El ídolo trash está bueno Pero digo Banco a Messi también Re contra Y además también banco Que siendo un jugador Digo Y que siempre Siempre lo compararon Con Maradona Y más allá del juego Digo Desde su vida Y de su estilo de vida También decir Che bueno No Como no Tiene una vida Totalmente distinta También porque tuvo Una realidad de pibe Distinta también Hasta igual Porque si no parece Como que Messi Es el cheto Él es Anisidro No, nada que ver No, nada que ver Y también tuvo Una infancia compleja En Europa Pero no quita Su complejidad también Y se fue a Europa Porque tuvo Porque le pagaban El tratamiento médico Exactamente Que necesitaba Acá no se lo pagaba nadie Me parece que también Es un pibe que se esforzó Para cumplir su sueño Sin duda Sin duda Aguante Messi Aguante Messi Aguante Diego Aguante los dos No hay grieta Y es ridículo Quiero ver a Messi llorar ¿Querés ver a Messi llorar? ¿Puedo un momento por vos? No, porque me parece Que está en fotitos ¿Viste? Porque fue recién recién Amiga Fue recién recién Sí, yo lo vi en el noticiero Y después lo busqué En los portales Y está la foto Nada más de Messi Así para abajo Filmen a Messi llorando Messi con pucherito Mirando para abajo Pobrecito Pobre la pulga No se puede decir Que para él Ha sido un estigma Para él ha sido un estigma También Lo ha seguido la sombra No, Maradona Es un gran estigma Para la vida de Messi Sí Olvídate Olvídate Ayer me re emocioné Sabés que El único técnico Que lo homenajeó Al Diego Así a nivel guasada Sí Fue un técnico brasilero Renato Gaullo Mirá Se dirigió todo el partido Ayer de la Libertadores Con la remera de Argentina Con la 10 en la espalda El chabón No, qué tierno Re tierni, boluda Re tierni, viste Hubo mucha repercusión También en Brasil Con la muerte del libro Era muy querido También en Brasil En todos lados En todos lados La verdad que sí Ayer creo que me ha demostrado Que un poco en todos lados Sí, total Sí Bueno, igual No olvidemos que Isabela está Internado Porque le pegó Para el orto La noticia Que Bilardo Todavía tiene la televisión Apagada Porque tienen miedo De que le pegue mal La noticia Así que quieren Que ni siquiera se entere Tarde o temprano Se va a enterar Tarde o temprano Se va a enterar No puede seguir viviendo Sin esa noticia Aparte no es una noticia Que vaya a irse rápido Vamos a seguir hablando Del Diegote De acá Hasta muchísimo tiempo Viste Sí Y ya digo De Maradona Se habla por millones De razones Todo el tiempo En algún momento Se va a hablar Y se va a hablar En tiempo pasado ¿Y Bilardo qué va a hacer? Bilardo boludo No es Claro Exacto Pero bueno Igual está bien Que lo cuiden También es un impacto Muy fuerte Muy reciente Quizá en este tiempo Están armando Una estrategia Para contarle ¿No? Porque siempre Bilardo dijo Que fue el hijo Que no tuvo Él tiene hijas Ellos terminaron peleados Igual o no Se habían peleado Jodidos Se habían peleado Pero este último tiempo Estaban O sea Desde que se pelearon Que nunca volvieron A estar bien ¿O no? No sé si Creo que el Diego Viste El Diego era muy de pelearse Él con la otra persona Y la otra persona No estar peleada Con él El Diego era muy así Hermoso Yo estoy peleado con vos Ahí está Lloris que anda Pobrecito ¿Ves? Eso es lo más que tenés Porque Digamos Es un momento Está bien Vamos a decirlo Eso es lo más que llora También Messi Sí Messi no es Ni de muy hablar Ni de muy llorar Es de muy gambetear Y de muy hacer golazos Pero No es muy expresivo Digamos No te canta el himno Bueno A partir de esto De Maradona Están saliendo a la luz Unas fotos Por favor Hermosas fotos El book de fotos De Maradona Es lo que hiciéramos todos Pero nunca Nunca vi fotos Tan hermosas En toda mi vida Como las fotos De Maradona En general Las fotos de chapes Con futbolistas De Maradona Con el can Y esos besos Que se daban en boca Repleto Con tebes Hay una cantidad De chapes De Maradona Que una foto Más hermosa Que la otra Y después Fotos de él Llorando Mientras canta el himno Son espectaculares Espectaculares Eso es llorar Messi Aprendí a llorar No te metas con Messi Pobrecito Yo recién dije que soy Por eso Ni siquiera existe Ni siquiera existe Un término ¿Qué sos? Mesiana Mesista Mesista Raro La cumbia me divierte Y mesista Y mesista Me sirve Este Si Si Hermosas fotos de Liegote Bueno ayer hablábamos De la de Dalma Bebita Poniéndole la parceta Hermosa esa foto Del Diego Y che Recién hablabas De lo de los picos Del Diego Los chapes del Diego Que los empezó a hacer Los noventas Me gustan mucho Esos chapes Era ultra tabú Amiga Un chabón Dándole un beso En la boca A otro Pero él siempre le chupó Bien un huevo Pero no sabés Cómo le daban con un caño En ese momento Por andar a los besos Como que era Como medio incómodo ¿Me entendés? Ese tipo de cosas Tenía el Diego También No entraba En ningún molde El chabón Diego tiene Algo muy loco Que le pasa Para mí A muchas figuras De esa época Que fueron muy Reaccionarias En su momento Que después se volvieron No sé Por ejemplo Bueno Maradona Con este tema Que después Hace no tanto tiempo De hecho No sé si no fue el año pasado Tuvo una discusión Muy heavy Con Flor de la B Que con Flor de la B Él siempre fue De los primeros En generar un montón De aceptación En respetar Su identidad de género En defenderla Incluso su identidad de género Y hace poco Tuvo una discusión Con ella En la que tuvo frases Muy desafortunadas Respecto a su identidad de género Y pasa mucho De esos personajes Pasan no sé Le pasa Sin más lejos A Lanata Moria Kazan Digo Son personajes Mario Pergolini Pergolini Son personajes Que en su juventud Han sabido ser Literalmente revolucionarios Claro Romper con muchos esquemas Muchísimos Y que de repente No sé ¿Qué mierda les pasó? ¿Cómo hace para volverte La misma Flor de la B Conservador La misma Flor de la B Se hamburguesó Podemos decir Con el tiempo Se fue hamburguesando Pero es muy loco Cómo pasaron De justamente esto De un hombre Futbolista Joven Dándose besos En un momento Súper tabú Y pudiendo reafirmar Esa homosexualidad Esa homosexualidad futbolística Que existe Sin Y de repente Bardeando a una mujer Era la que siempre Bancó por su identidad No pensaba que No pensaba que No importa Sin sentido Sin coherencia Un poquito también Lo que era el Diego Por supuesto Y hay cantidad de frases Astronómicas La de Toti Toti Pazman Vos también la tenés adentro Tenemos un montón De distintas épocas Me gustaría que la gente Nos comparta Momentos Frases Y ese tipo de cositas Del Diego Que recuerden Y que le genere Amor Dentro de lo posible Si tenemos algún Hater del Diegote Y también nos quiere mandar Las cosas que más odiaba El Diego Mándela La vamos a leer Porque el Diego Era todo Lo bueno y lo malo Y no lo vamos a ocultar tampoco Pero me parece Que es más un día Para recordar lo lindo Que recordar lo feo Acá tengo una Que ya nos manda Ari Que le manda un abrazo grande Y dice Y nos manda esta frase Que es Me van a contar a mí Cómo es Juan Simón Lo conozco hace 10 años Es capaz de tomarle La leche al gato Dice Ah El Diego Cuando la picanteaba La picanteaba con todo Y después Se peleaba Y se volvía a amigar Con Basile Fue re amigo Y después se peleó Y después volvió a ser amigo Con Bilardo lo mismo Bueno Con Bilardo Tremendo Con sus hijas Amiga Con la Claudia Con sus parejas Del momento De repente A Rocío Oliva La acusaba de ladrona La hacía una denuncia Y a las dos semanas Otra vez viviendo juntos Era eso No era eso Es que léstimo Que se haya ido mal Con Claudia Eso me da un poco de pena Sí Sí La verdad es que es triste Más por Claudia Que por él igual Pero Sí Sí Pero yo creo Que dentro de todo Claudia Medio como que Si hay alguien Que comprendía Cómo funcionaba El Diego Era ella Por algo Sin ningún rencor Se hizo cargo Ella completamente Sí Y siempre Nunca Nunca la escuchaste A Claudia Hablar mal De Diego Nunca No Tal cual Tal cual Ella apuntaba Ella apuntaba Sus cañones Últimamente A Matías Morla Que era el abogado Del Diegote ¿Y quién no? Bueno Ayer Matías Morla Un show Ay por favor ¿Por qué no suspenden Sus cuentas De las redes? ¿Por qué no No lo llamen De los canales De televisión? Ahora igual va Ahora igual va Es su momento ahora Sí Y va a empezar Te ama De Tazo Agado Porque ya está Ya la plata Mensual No la tiene más Claro Bueno Matías Morla Es un personaje importante Del espectáculo Así que hoy tendremos A Galita La ídola máxima Genia del mundo mundial Espectacular De los chimentos El corazón Así que aprovecharemos Y preguntaremos ¿Qué opina De Matías Morla A la queridísima Galita A ver qué nos dice? Porque es un protagonista Lo debe conocer Yo creo que sí Lo debe conocer Aparte es muy de salir Matías Morla A los boliches Que sale Galita también Entonces le vamos a preguntar Después tendremos Como dijimos La entrevista Con Eduardo Cántaro Historiador Deportivo Autor de La historia de los mundiales Y amigo de la casa Digámoslo Hoy vamos a hablar Del Diegote Y también tendremos A Francisco Giarcovich Maradoniano él Maradoniano él Mirá como saltaba La grieta Que nos une Con Francisco Giarcovich Voy a afirmar Voy a intentar reafirmar Que este Francisco Giarcovich Ayer jamás me respondió Los mensajes Y yo no sé De lo que va a hablar Giarcovich Nadie nunca sabe Que va a hablar Francisco Giarcovich Andá a saber De dónde lo echaron Esta semana Amiga Andá a saber De dónde lo echaron Yo no confirmaría La presencia de Giarcovich Todavía Porque no está Para nada confirmada Quiero que lo sepan ¿Te imaginas Que se deprimió Con la muerte del Diego Y que al final Tenía un corazón Francisco Giarcovich ¿Te imaginas eso? No Claramente no Difícil ¿No? No Está re loco Amor 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 Eso Luis Así ¿Te imaginas A Francisco Giarcovich Así llorando? Mucho amor Así No No me lo imagino Ni en pedo No me lo imagino Ni en pedo Y tenemos Grandes Grandes Canciones Amiga Te armaste Una alta listuki Mezclaste Cositas nuevas Con cositas más viejas Te elegiste un hermoso tema Del Diegote Que no lo pusimos ayer Una versión hermosa Ese temuki Me lo ha recomendado El señor Víctor Jiménez Sí Es un temazo Es un temazo De la Guardia del Eje Yo ayer no lo puse Porque ayer Mi idea era como Ir un poquito más arriba Y no bajonearnos Es un tema medio Más sentimental ¿Viste? Más sentimental Giarcovich dice Que está confirmade Sí Está confirmade Porque él habla Con inclusión Que no haga falta Exacto Dice No teman Lloro Y he llorado Uy no Boludo Tiene corazón Confirmado Giarcovich Decime de qué chota vas a hablar De vanadona vas a hablar Seguramente De qué va a hablar No sé Qué momento emotivo Que estamos teniendo Qué nos traes Te tenía que morir el Diego Para que sepamos que Fran Es una persona en el fondo Yo no Mirá Si no lo veo No lo creo Lo querés ver Lo querés ver llorar al aire Yo si no lo veo No lo creo Andás a ver lo que nos vais Reivindicar del Diego Porque el Diego Tiene cosas terribles Para reivindicar Quizás Fran nos reivindique Algunas de esas cosas Lo más probable Lo más probable Que no te quepa Que no te quepa la menor duda Que no te quepa la menor duda En fin Tenemos un programa Por delante Chiquen Si queremos que la audiencia Se comunique con nosotros Y nos digan esos momentos En la vida del Diego Esas frases Sobre todo Me interesan mucho las frases Porque hay infinidad de frases Hay para hacer libros Y libros enteros Con las frases del Diego Que nos las compartan Y si existe el archivo Lo buscaremos Y si no Simplemente con leerlas Y recordarlas Creo que vamos a pasar Un buen momento Les prometemos que Va a ser el último programa Así temático Hoy ya no va a ser Del todo temático Porque también tenemos Espectáculo Tenemos a Francis Pero nada Era lógico Que todavía fuera así Pero Francis no creo que hable de otra cosa No, es verdad Y Galita también trae este tema Bastante temático Bastante temático va a ser Pero bueno Era lógico Chiquens Era un poquito lógico Lo encararemos todo Desde el amor Y desde el humor Como hacemos todo En este show radial Si esperaban tristeza Y congoja No, lo vamos a Ya, eso fue ayer Eso fue ayer Déjenme tranquilo Y aparte ayer bastante Nos cagamos de risa Te digo también En un momento Bueno, después empezaron El cine y las series Y ya ahí Nos pusimos en otra Yo tenía la cabeza en otra Ayer estaba pensando En El Diegote Estaba Tristón Pusimos a los chicos De la serie y el cine Para que nos distraigan Y yo estaba pensando En El Diegote Decime que sale En la serie En El Diegote Pensaba yo Decime que sale En la serie En El Diegote Morla ya la va a estar gestionando Para ver como Che, a todo esto Iba a salir una serie Muy controversial La de Amazon, claro ¿Y qué va a pasar con eso? La van a sacar ahora Para mí lo mató Amazon Para ahora sacar la serie La iban a sacar En El Diegote Estaba confirmada Para El Diegote Con Nazareno Casero Con Juan Palomino Se va a repicar eso Se va a repicar esa Va a tener mucho Yo no sabía Si la iba a ver Pero la voy a ver De La Tota Hace De La Tota Grande Hace Rita Cortese ¿En serio? Sí Ah, cada vez Tengo más ganas De verla, boluda Rita Cortese Es La Tota ¿En serio? Qué lindo Sí Qué hermosor Che Qué hermosor Ayer circulaba Un dibujo hermoso Que no sé quién lo hizo Pero le mando Un abrazo enorme Que está Don Diego Y Doña Tota Sí, esperándolo Esperándolo Re lindo Y él con la 10 puesta Ahí llegando Esas cosas me hacen mal No, no Te ponen la piel de gallina Te ponen la piel de gallina Dejen en paz Sí, sí Dejen la creatividad A un lado Que nos van a hacer Emocionar a todos 10 y 53 de la mañana Ya saben que se tienen que comunicar Y responder la consigna maradoniana Del día de hoy Al 155-665-5627 155-665-5627 Que es nuestro WhatsApp También en cualquiera de nuestras redes sociales Son Citrica Radio Las redes sociales Busquenlo así Es bien fácil Después ¿Qué más tenemos? Y tenemos un canal de Twitch Al cual pueden acceder A través también De nuestra página web Que es citricaradio.com Y si no Directamente en Twitch Ponen Le hago fácil Ponen en Google Twitch Así como les suene a ustedes Twitch Citrica Radio Y les va a ir directo Al link del canal De Twitch De Citrica Ahí tienen una cajita De chat Pueden chatear entre ustedes Y pueden chatear con nosotros En nuestras redes sociales También tienen el link directo Para ingresar a Twitch Eso sí Ya hay gente Ranchando en Twitch Por ejemplo Lucía Que dice Les TKM El tipo que nos quiere mucho No sé por qué La verdad Ay ¿En qué momento Nosotros a vos Lucía Y Alex Por supuesto Dice Dale que es viernes Loco Vamos loco Que es viernes Guacho Sí Parecía que no llegamos Es verdad que fue semana corta Pero para mí se hizo Boluda larga Lucía dice Por estar hace una hora Hablando del Diegote No escuché el programa de ayer No, no escuchaste el programa de ayer Pero hoy será con otros años Vamos a estar tres Vamos a estar tres horas Hablando del Diegote Qué buen canal Dice Murdal Qué bueno que sos vos Murdal Qué bueno que sos Qué bueno que sos vos O buena Porque no sabemos O buena Ojo con esa Qué buena Esa observación Amiga Puede ser buena Basta de binarismo En este programa Por favor Cortémosla de una vez por todas Cortémosla de una vez por todas Estoy podrido Así que vamos a escuchar un Temuki Vamos a escuchar el nuevo Temuki Que salió de Paquito Amoroso Estoy esperando Yo pensé que iba a salir con un videillo No salió con un videillo Bueno, pero igual Pero es un Temayken Nuevo de Paquito Amoroso Y frútenlo Se llama Fatal No salió con un videillo